¿Qué es el compromiso de los residuos sólidos? ¿Qué es el compromiso de los residuos sólidos? En el año 2010 se pretendía llegar al 33% y ya en el 2011 se incluyó el 40% de la matriz energética de energías renovables. Bien, básicamente estos compromisos, nosotros hemos trabajado en cada uno de estos temas viendo cuáles son los avances y viendo qué medidas se han implementado desde el Estado con miras al cumplimiento de estos compromisos. Entonces, es preciso resaltar que justamente es el sector de bosques, el sector de cambio de uso de suelo, el sector que tiene mayor emisión en el país. Bien, cerca del 50% de las emisiones del país de acuerdo al Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero se produce por el tema del cambio de uso de suelo en los bosques y el principal driver de ese tema tiene que ver con la deforestación. Bien, seguidamente las emisiones de las emisiones de gases de efecto invernadero que tenemos vienen del tema de energía. Bien, y luego viene agricultura y los demás sectores que se contemplan la convención. Entonces, justamente considero que uno de los temas que generalmente toma mucho, mucha atención es ese tema de bosques, ¿no? Y es en esa medida que de alguna manera es bastante ambicioso lo que se ha presentado como meta de decir 0% de emisiones netas declinantes, lo cual involucraría que también la deforestación, digamos, sea una tasa cero para que no tengamos tantas emisiones. Bien, lo que hemos podido observar es que en Perú, en el sector forestal, el manejo de bosques está, digamos, se gestiona con la participación de varias instituciones. En realidad, hay un entramado institucional que a veces, más que facilitar la gestión de los bosques, impide que esta gestión se pueda dar a cabo. Entonces, nosotros, si bien es cierto, en el último año hemos tenido la aprobación de una nueva ley forestal que pretende mejorar todos estos procesos de gestión institucionales que tenemos, pues lo que hemos identificado es que en la práctica estos temas de cómo se están manejando la gestión es demasiado complicada. Pues tenemos aproximadamente siete instituciones que intervienen en la gestión de los bosques y cada una de estas instituciones tiene incluso fines distintos sobre lo que se da en los bosques, ¿no? Entonces, si bien es cierto, con la nueva ley forestal se está tratando de dar la mayor fortaleza, digamos, al CERFOR, que es la entidad máxima, se supone, de dar gestión a los bosques, lo que vemos en la práctica es que, digamos, el CERFOR no tiene la competencia sobre todos los bosques, que más bien sería el Ministerio de Agricultura, a través de su Dirección de Gestión Ambiental, los encargados de definir qué tierras, digamos, con cobertura de bosques van a ser, digamos, los bosques y van a ser para los fines de conservación, y finalmente qué tierras se van a cambiar el uso de suelo para otros fines, sea para los fines agrícolas u otros fines de plantación. Entonces, ahí tenemos varias instituciones en Tablano que hacen difícil los procesos. A ello se ha sumado el tema de descentralización que nuestro país viene realizándose en la última década y que varias de estas competencias, sobre todo del Ministerio de Agricultura, se han ido traspasando a las entidades subnacionales, a los gobiernos regionales principalmente. Entonces, ello aún más complica los procesos en cómo se están relacionando este manejo del uso del suelo y el tema del bosque en el sector forestal. Entonces, finalmente lo que tenemos en la práctica es un tramado de varias instituciones y por otro lado tenemos al Ministerio del Ambiente, que es el punto focal acá de la Convención, que trata de impulsar estos temas ambientales, pero que solamente tiene una pequeña parte sobre la competencia en el tema forestal, exclusivamente la parte de las áreas nacionales protegidas. Entonces, ahí convergen diversas instituciones que más a las veces hacen muy complicada el tema de gobernanza y que sería bueno también que se precisen mejor las competencias de cada uno de sus sectores y que se mejore la coordinación institucional, porque si no se dejan vacíos y espacios para generar otros tipos de actividades que generan la deforestación. Bien, después hemos podido identificar que justamente al ser la deforestación la principal causa de las emisiones de gestión de gases de efecto invernadero se ha identificado que principalmente la deforestación se da en aquellas áreas de los bosques que no cuentan con títulos habilitantes. Y en nuestro país es precisamente ese tipo de áreas las que no tienen ninguna intervención del Estado, pues solamente los bosques, digamos, que están sobre territorios titulados sí tienen presencia de entidades nacionales que los puedan ir a fiscalizar pero aquella área donde ocurre principalmente la deforestación, que es casi el 47%, no tenemos una competencia fija de una autoridad que vaya y proteja a esos bosques. Entonces, ello deja mucho espacio para que se sigan dando este tipo de actividades y que no haya un ente regulador o que pueda ir protegiendo, digamos, todo nuestro patrimonio forestal acá en el país. Bien, habiendo dicho esto, también como que digamos es un diagnóstico sobre cómo se está realizando la gestión de los bosques en el país y cuál es la problemática en el tema de la deforestación, pues se ha identificado que el Estado está en el marco de la convención, está impulsando varios procesos, digamos, para manejar el tema de red en el país. Bien, de hecho, el Perú es considerado un país piloto del FIP. Bien, entonces en esa medida lo que se está pretendiendo es poder tener más financiamiento para poder conservar más áreas de los bosques. Y lo que se ha visto es que justamente en todos estos procesos del FIP, del FCPF y demás financiamiento que va dirigido para el sector de los bosques y para el tema de los bonos de carbono, pues se está orientando principalmente en el país en las áreas naturales protegidas. Pero si verificamos los datos anteriores, pues observamos que más bien es en las áreas protegidas donde hay menos deforestación y que más bien deberíamos apuntar a que estos esfuerzos a nivel internacional que se están realizando, pues vayan a ese 47% donde se realiza más deforestación y así realmente poder canalizar ese financiamiento que está viniendo para la conservación de bosques de mejor forma. Ello pasa también por un tema de brindar mayores títulos habilitantes, de también impulsar este tema que si bien es un contenido principal de esos temas de red del FIP, pero es preciso también ver cuál es la intervención que se da o cómo se prioriza mejor estos recursos que están viniendo del financiamiento hacia los bosques. Entonces, ha habido diversos avances, de hecho, para una mejor gestión de estos programas y estos financiamientos que se está viniendo desde el tema del FIP, del FCPF, se ha creado el Programa Nacional de Bosques y Cambio Climático, entonces que también está tratando de dar una institucionalidad para este proceso, pero no obstante es preciso que, como dije al principio, se tiene que vincular con las demás instituciones que son parte de la gestión de los bosques, que son varias y que de alguna u otra manera estos procesos deberían vincularlo a todos, pues por el momento este programa que solamente es parte del Minan es el que está jugando cierta prioridad, pero sería ir más allá con otras entidades como son el Ministerio de Agricultura y el tema, y también el CERFOR y las otras entidades que regulan el tema de los bosques. Bien, entonces, estas diferentes iniciativas deberían canalizar mejor este tema del financiamiento y también deberíamos, en todo caso, mejorar también el tema de la coordinación institucional, a pesar que es muy compleja, pero deberían buscarse los mejores mecanismos de coordinación institucional. Y finalmente, otro tema que creo que, don Elire, es que también se deberían mejorar con mucha urgencia el tema de las metodologías sobre cómo se mide la deforestación de bosques, porque en los estudios que hemos podido revisar hay algunos contrastes, entonces no hay algo institucional que nos pueda medir con cierto tiempo el tema de los bosques, sino son estudios ocasionales que aparecen, entonces ello también no facilitaría que se pueda hacer una mejor planificación de las acciones y gestiones que se tienen en los bosques en el país. Bien, entonces, con ese tema avanzando, digamos, todavía tenemos mucho que avanzar en el marco normativo, en el marco de priorizar acciones sobre el tema de bosques, y lo cual todavía estaríamos muy atrás y un poco lejos de cumplir la meta para el año 2021, que es la deforestación cero. Bien, en el caso del segundo compromiso, que es en energía, lo que hemos identificado es que el compromiso señala específicamente que hay que incluir energías renovables e hidroenergía. Entonces, sería también pertinente definir qué es la hidroenergía, ¿no? Entonces, porque a veces nuestra legislación señala específicamente que el tema de las energías renovables son principalmente la energía eólica, la energía solar, marmotriz, biomasa, y señala que serían, digamos, energías también las renovables, la hidroenergía que genera menor a 20 megavatios. En ese tema, lo que se pretende es justamente que haya una coherencia, sobre todo en el tema del conteo de las cifras, pues la forma como se está contando en el Ministerio de Energía, en el último balance de energía del año 2012, como que no tiene mucha coherencia con lo que tenemos como legislación nacional. Entonces, sería preciso que haya más consistencia y coherencia, y que, digamos, empecemos a manejar los mismos términos metodológicos, tanto en nuestra legislación y cómo nuestra data se elabora en el tema. Bien, lo que se ha podido observar es que al año 2012, el consumo de la energía, principalmente de energías renovables, era el 24%. De esas, el 11% provenía de esta hidroenergía y el 13% provenía de esta biomasa. Entonces, también lo que se ha podido observar es que la energía, el consumo de las energías renovables ha venido reduciendo en los últimos tiempos en el país, pues debido a que el gas natural ya ha tenido mucha fuerza. Entonces, mientras iba subiendo el gas, las energías renovables, digamos, iban de forma contraria, iban cayendo. Bien, de hecho, nosotros tenemos legislación interna que también ha planteado hacer metas para hacer el uso, digamos, de energías renovables. Una de las metas que se ha establecido en una legislación era que al año 2013 se lograra al menos un 5% de energías renovables no convencionales en la generación eléctrica, pero que esta no ha tenido mayores avances, pues apenas en el 2013 habríamos llegado al 2.5% de energías renovables no convencionales en el país, sobre todo en la generación eléctrica. Entonces, si bien es cierto, la valla se pretende subir mucho más, todavía tenemos como que procesos para hacer esto que mejorar. ¿Por qué? Porque el principal instrumento o el principal mecanismo que se ha dado para dar este impulso a estas energías ha sido las subastas. Entonces, estas subastas se realizaban para hacer concesiones a este tipo de energías renovables no convencionales, pero que si bien en el 2008, 2009 tuvieron, 2008 sobre todo, tuvieron mucho impulso, se ha visto que en los siguientes procesos de estas subastas, las potencias por las cuales se estaba subastando eran mucho menos. Entonces, también no había mucho impulso. Asimismo, también ha habido lentitud en la implementación de estas otras energías renovables. Pues, por ejemplo, en el 2008 se licitó unos parques eólicos y recién los procesos se alitargaron, cinco años, recién este año se está culminando ese proceso y recién se va a incorporar dentro del sistema de conexión eléctrico para proveer electricidad. Entonces, hay avances normativos institucionales que tenemos en este tema, pero que en la implementación presentan procesos muy largos. Entonces, a veces, muchas veces también este tema de energía, por más que estén en legislaciones o en anuncios, o en el tema de políticas o de planes, que entonces quedan de forma muy declarativa. Entonces, eso habría que dentro del Ministerio de Energía y Minas tendría que haber mejores impulsos para que el proceso de implementación facilite con mayor rapidez y mayor eficacia la incorporación de energías renovables en el proceso. En cuanto a la eficiencia energética, si bien es cierto, el compromiso no contempla una cifra o un objetivo específico al año 2021, sino que se incorporarán procesos. En la legislación nacional sí se ha prevido que para el 2020 se llegue al 15% de eficiencia energética, pero lo malo es que nosotros no contamos con los instrumentos metodológicos para medir. Entonces, no tenemos el balance de energía útil que nos permitiría metir realmente cuánto estamos ahorrando. Entonces, no tenemos esas herramientas como incluso para hacer una línea de base, decir, nuestro consumo es esto y tenemos tantas pérdidas. Entonces, digamos que en ese sentido, el tema sería más un tema declarativo y estarían pendientes acciones para que esto se lleve a cabo. Entonces, eso sería principalmente los hallazgos que teníamos en el tema de energía. Ahí podemos ver que, de acuerdo a nuestra matriz energética, uno de los sectores que tiene más problemas es el tema de la… o que emite más emisiones y genera más consumo de energía es el sector de transporte. Bien, entonces, que también debería ser quizá un área a priorizar dentro de nuestras contribuciones. De hecho, hay NAMAs que se han hecho al respecto, pero que todavía no pasan o no logran coger el financiamiento adecuado. Entonces, también sería como un tema prioritario intervenir en el país. Bien, entonces, lo que necesitamos también es, perdónenme, es el tema de energía, es primero clarificar y que haya mayor consistencia en el tema de las definiciones y las metodologías en cómo se mide el consumo de la energía en el país y finalmente que quede claro qué es energía renovable y qué es la hidroenergía para que tengan consistencia tanto nuestros instrumentos de gestión como nuestra legislación. es importante también que se den mayor impulso a las energías y que solucionemos esos problemas de implementación que estábamos diciendo. Y finalmente, en la matriz energética, es importante también mejorar, perdón, el tema de eficiencia energética, es importante generar más instrumentos de gestión que permitan llevar esto a cabo. Bien, el último compromiso que se señaló sobre el tema de residuos sólidos. Allí expresamente lo que se busca es una mejora de la gestión de residuos sólidos y específicamente la construcción de 31 rellenos sanitarios. Entonces, nosotros hemos hecho una revisión sobre el tema de cómo se están gestionando los residuos sólidos en el país y de hecho la gestión es bastante dramática. Tenemos una generación desde cómo tenemos la información, no es muy buena, a veces es un poco inconsistente, la data que se genera al respecto tiene algunas limitaciones, porque las municipalidades que son las que están a cargo de la gestión de los residuos sólidos municipales no emiten como oportunidad sus reportes de cómo se están gestionando los residuos sólidos ni tampoco emiten, digamos, los estimados o las cantidades que ellos realizan en sus gestiones anuales. Entonces, en el Perú hay dos formas de gestión o la gestión de residuos sólidos se divide en dos partes. Una de ellas es la gestión de residuos sólidos municipales, la cual se orienta principalmente a la gestión de residuos domiciliarios, comerciales y de limpieza pública. Y tenemos también de otro lado la gestión de los residuos no municipales, que son aquellos residuos que vienen de otras actividades, sobre todo de industria, agricultura, de otras actividades provenientes de los sectores económicos, salud, etc. Entonces, que no son tanto parte de estas basuras o de estos residuos urbanos que podemos ver a diario. Entonces, lo que vemos es que ambos tipos de residuos tienen una magnitud que podría estar muy cerca, pero que la gestión de los residuos sólidos se sienta principalmente en nuestro país en el tema de los residuos sólidos municipales, que es lo que tenemos en las ciudades. Ahora, nosotros tenemos un gran problema en el tema de la disposición final de los residuos sólidos. O sea, apenas la tercera parte de los residuos sólidos que se generan en el país son depositados a rellenos sanitarios. No contamos con suficientes rellenos sanitarios en el país. Tenemos una población de casi 30 millones y, sin embargo, solo tenemos nueve rellenos sanitarios. Hay regiones, como en el caso, por ejemplo, de la región oriental, que no cuentan con ningún relleno sanitario. Entonces, lo único que cuentan ellos es con el tema de botaderos, que prácticamente es disponer la basura a cielo abierto y sin ningún proceso y finalmente son montones de basurales que están allí. Entonces, los problemas de gestión son más que evidentes, tanto por sus consecuencias en la salud, pero también con las consecuencias de gases de efecto invernadero. En ese sentido, los 31 rellenos sanitarios que se proyecta construir sí son realmente un alivio a este problema. De hecho, sí hay avances en esa materia porque el Estado, a través de la cooperación del BID y de la cooperación japonesa de JICA, han logrado tener un acceso a casi 237 millones para lograr construir esos 31 rellenos sanitarios en el país. De hecho, hay avances en la gestión esta de los residuos sólidos y en la construcción de esos 31 rellenos sanitarios. Si bien a la fecha todavía no han iniciado, pero prácticamente la construcción de algunos de estos rellenos, sí tenemos avances en el tema institucional y normativo que están permitiendo que la construcción también sea sostenible en el tiempo para que las municipalidades puedan contar también con las herramientas financieras y las herramientas necesarias también una vez que estos rellenos sanitarios entren en funcionamiento. No obstante, finalmente lo que se teme es que debido también a las bajas capacidades que tienen muchas de las municipalidades en el país, es que finalmente esta gestión no se lleve tan adecuadamente y como es un relleno sanitario, un relleno sanitario depende mucho de que tenga una buena gestión para que finalmente no se convierta en un botadero o no emita gases de defecto invernadero. Entonces, si es que las capacidades de las municipalidades no se mejoran, por más que también tengamos rellenos sanitarios, no va a ser suficiente para sobre todo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, es importante también fortalecer estos procesos de gestión en las municipalidades que también es un camino un poco difícil a lograr en el país. Bien, habiendo dicho de estos, un balance de estos tres, lo que hemos encontrado en común es finalmente estos problemas institucionales y sobre todo de capacidades de gestión. Bien, muchas gracias. 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 Sí, Suyana. Entonces, ahora pasaríamos con la exposición de Paula. Gracias. 15 minutos. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Un gusto estar acá con ustedes y compartir lo que hemos hecho desde el Jefe LAC. Si me pueden poner acá. Yo soy coordinadora de proyectos y redes del Jefe LAC, que es un grupo de financiamiento climático para América Latina y el Caribe. Es una iniciativa desde la sociedad civil donde tenemos por objetivo revisar, en primer lugar, bueno, el Jefe LAC está conformado por la sociedad civil, distintas instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil y también contamos con un consejo asesor que está compuesto por diferentes expertos en materia de transparencia, financiamiento internacional, rendición de cuentas y presupuesto. Y el objetivo del Jefe LAC, lo que tenemos por objetivo es promover la transparencia y la retención de cuentas y el acceso a la información bajo el origen de sustentabilidad de derechos humanos para construir una arquitectura de financiamiento climático de acuerdo a sus principios. Como el objetivo general es impulsar a tres años la aplicación de un mecanismo de medición, reporte y verificación que nos permita hacer un monitoreo y una evaluación de manejo efectivo y eficiente de los flujos de financiamiento internacionales y de los flujos internacionales que están llegando a los países de América Latina. En este primer año pudimos levantar investigaciones en cuatro países, en Argentina, en Chile, en Ecuador y en Perú. Y lo que hacemos con estas investigaciones es principalmente enfocarnos en dos ejes de análisis. Por una parte monitorear qué recursos financieros están... ¿Nónde va a ser el Спасибо de la Ciudadanía? con FAR y con FUNTEX, en Chile, con Chile Transparente, que ya en el capítulo... ...en Ecuador con el grupo FAR y con CEA. Estas distintas organizaciones, en el fondo, han trabajado diferentes niveles de análisis. Por una parte, algunos se han enfocado en el análisis del renacimiento internacional, y hacemos seguimiento de los empleados de recursos, y por otra parte, del presupuesto sectorial en materia de capital. ... 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 Dentro de los hallazgos, quisiera, como yo les comentaba, los ejes transversales de estas investigaciones, que por cierto están en su mayoría listas, estamos en proceso de publicación de los informes. Tenemos la idea de hacer un proceso nacional en los diferentes países donde podamos mostrar los resultados mucho más en detalle y con mayor precisión. Pero queríamos compartirles ahora algunos de los hallazgos generales que hemos podido presentar en estos dos niveles. Por ejemplo, en el caso de Chile, pudimos identificar, en el caso de Chile analizamos el presupuesto del sector energía. En el presupuesto del sector energía, entonces, nos dimos a la tarea de identificar dos cosas por una parte. En el presupuesto, ¿qué acciones estaban directamente etiquetadas al cambio climático? Es decir, que en la partida presupuestal estuviese definido o explícitamente definido alguna acción en cambio climático. No encontramos nada, así definido expresamente. Y por otra parte, ¿qué acciones estaban relacionadas o asociadas al cambio climático desde el sector energía? Con estos indicadores que yo les indico. Y ahí sí encontramos que hay parte del presupuesto que se destina a estas acciones. Vemos en los segundos datos, el primero, el total del presupuesto nacional general. En segundo lugar, el presupuesto del Ministerio de Energía. Más de 133 millones están dólares. Y 144 en 2014. Porque lo que hicimos fue precisamente analizar 2013 presupuesto ejecutado. Y en 2014 el presupuesto aprobado para tener una comparación entre un año y el otro. Y en relación al presupuesto de cambio climático en el sector energía, encontramos cierto presupuesto asociado a eficiencia energética, algunos apoyos a energías renovables. Y en el 2013 encontramos que eso asciende a casi 15 millones de dólares. Y en 2014 a 21 millones de dólares. Sin embargo, no encontramos que existiera ninguna etiqueta, ¿verdad? Expresamente en el presupuesto. Lo que nos indica que todavía dentro de las instituciones, como en el caso del Ministerio de Energía, falta incorporar la variable climátrica dentro de sus propios planes, programas y actividades. Explícitamente, digamos. Luego, también en el sector energía, hicimos con este mapeo, digamos, de los recursos, del gasto público destinado, ¿qué de esto se iría a mitigación, adaptación o a ambas? Y ahí también sacamos algunas de las cifras en que nos sorprendimos, porque en el caso del 2013 hay más de 12 millones de dólares que se dan a ambas áreas. Y en 2014, más de 18 millones de dólares, siendo que en las otras áreas hay un menor presupuesto asociado a eso. Lo que también descubrimos es que, o sea, no es un descubrimiento, digamos, es algo que está súper, que siempre, que está pasando, y es cuánto del presupuesto asociado al propio sector energía va a actividades contrarias al cambio climático. Entonces, quisimos hacer ese paralelo entre decir cuánto realmente está contribuyendo a la mitigación y a la adaptación y cuánto es contrario al combate al cambio climático. Y ahí identificamos que casi el doble de los recursos, y casi el doble de los recursos presupuestarios, se van a actividades contrarias al cambio climático y específicamente, en el caso de Chile, a subsidios al gas natural en la región de Magallanes, que es una región muy austral, con condiciones climáticas muy extremas, donde dependen mucho para el sistema de calefacción de este gas natural. Entonces, con esta... Este es un solo caso, digamos, del análisis presupuestal que hicimos, así también en los cuatro países. El tema es que nos encontramos con desafíos y retos, barreras similares en los cuatro países. Por supuesto que con las diferencias de sus propios sistemas presupuestales, pero sí encontramos ciertas barreras comunes y ciertas recomendaciones comunes. Por ejemplo, la primera es que se necesita una mejora en la sistematización de la información climática y presupuestal. El acceso a la información es muy difícil para los investigadores y para la sociedad civil en general, digamos. Comprender el sistema presupuestario también es muy difícil. Una vez ingresando a las partidas presupuestales y al presupuesto, la información está muy agregada, hay poco desglose de la información partida por partida, lo que dificulta mucho es la transparencia presupuestaria y el seguimiento y el monitoreo al gasto público. O sea, frente a la pregunta, ¿qué está destinando en este caso el gobierno de Chile en acciones relacionadas a energía y cambio climático? Ante esa pregunta, es mucho el esfuerzo para identificar, ¿verdad?, el presupuesto y el gasto público y hacer un seguimiento como de rendición de cuentas, digamos, de control social. Tampoco identificamos espacios de participación ciudadana en el presupuesto. En general, en todos los presupuestos, hay escasos posibilidades para los ciudadanos para incidir con propuestas concretas y para hacer seguimiento en esto. No hubo, excepto en el caso de Argentina, no hay etiquetas específicas de cambio climático, como les comentaba, lo que hace aún más difícil el seguimiento porque queda, en realidad, al arbitrio de quien está investigando y quien está tratando de hacer el monitoreo, qué es lo que se está considerando. Y es súper importante que pudiésemos avanzar en este sentido de la etiquetación porque así comprenderíamos qué es lo que el propio gobierno, las propias autoridades están considerando como cambio climático y si está siendo bien o no considerado y tener un diagnóstico y una evaluación sobre eso. Creemos dentro de las recomendaciones que una ley general de cambio climático podría regular la parte del financiamiento climático y venir a hacer una contribución. Bueno, en países como ya sabemos, como en Perú, en Chile, se están discutiendo estos temas, entonces eso podría ser un buen eje para explorar y utilizar más instancias de reglos institucionales. Perdón. Por otra parte, vimos en el caso de Argentina, que se los cuento rápidamente, en el caso de Argentina, escogimos esto desde la perspectiva del seguimiento de los flujos de financiamiento internacional. Hicimos el periodo de entre el 2010 y 2014, entonces ahí la tarea fue identificar qué flujos internacionales de financiamiento está recibiendo Argentina. Ahí las complejidades, por supuesto, fueron varias nuevamente. Se analizaron alrededor de 267 proyectos, dentro de los cuales 136 fueron realmente identificados como relativos a cambio climático y con un volumen de financiamiento de 283 millones de dólares. Las principales fuentes de financiamiento, entre las tres primeras, está el Banco Mundial, con 140 millones, el GEF con 80 y el BID con 45. También está el Fondo de Adaptación, el IFAD y otros. Esta información va a estar disponible por la que la vamos a publicar próximamente. Y también dentro de los fondos determinamos que la mayor cantidad de los flujos de financiamiento que se están recibiendo en Argentina están destinados a actividades de adaptación en un 45%, en un 30% a bosques y a red, en un 23% a mitigación y en un 2% a mejora institucional y creación de capacidades. También identificamos qué tipos de financiamiento se está recibiendo. La gran parte del financiamiento se recibe por un préstamo, o sea, se tiene que reembolsar y después viene por donación y bonos de carbono. Nuevamente dentro de las barreras, nuevamente se repite que el acceso a la información esta vez en el nivel internacional es difícil. Hay una falta dentro de los propios sistemas nacionales de oficinas que centralicen la información. O sea, digamos, nadie tiene una sola visión a nivel nacional de los flujos que se están recibiendo. Hay que ir oficina por oficina, sector por sector, ministerio por ministerio. Si bien hay algunos agentes intermediarios que sí reciben los flujos de financiamiento, es muy difícil. Más bien, la información está muy desagregada y muy sectorializada. También hay poca información sobre el impacto y el monitoreo de los resultados que tienen efectivamente estos proyectos y esto tiene relación con lo que un poco estaba hablando Suyana en su presentación. Porque si en el fondo queremos identificar que la identificación de los flujos de financiamiento y el presupuesto público destinado a gasto climático tiene como objetivo no solo saber cuánto se está gastando, dónde se está gastando, sino cómo se está gastando y si está realmente contribuyendo a disminuir a acciones de mitigación y adaptación o son quizás más informes que se quedan en los escritorios. Y por último, mejorar los sistemas de contabilidad y el cambio climático. O sea, avanzar en estas definiciones de qué vamos a entender por financiamiento, qué vamos a considerar como adaptación y mitigación sin duda importante para empezar a hacer este desafío. Y en cuanto a los desafíos, entonces tenemos que hay importantes desafíos en temas de transparencia y el acceso a la información, en la definición, como les comentaba, de los criterios. Y sobre todo en arreglos institucionales, que es algo que también fue un hallazgo bastante similar en todos los países en relación a utilizar mejor y en mayor medida las instancias que existen a nivel nacional definidas como instancias facultadas a tratar los temas de cambio climático, tratar de sacarlo del sector de ambiente y hacerlo mucho más transversal. Y enfocarnos también en mayores procesos, en procesos más abiertos, más participativos y con mejores estándares de rendición de cuentas. Nosotros vamos a estar presentando también los resultados específicos hoy a las 3 de la tarde en el Suiz Hotel, pero también van a estar disponibles en una página web. Cualquiera que esté interesado les puedo compartir eso. Y muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Bueno, gracias, Suyana y Paola por el tema del respeto del tiempo. Yo creo que hay varios hallazgos con respecto a ver cómo los países ajustan sus políticas nacionales en relación a cambio climático y de hecho los hallazgos tienen que ver con el nivel de inversión como ha mencionado últimamente Paola, el nivel de incentivos institucionales y tener metas claras. Y aún así el reto es el enforcement, cómo esas metas claras se cumplen realmente y se manifiestan en el quehacer institucional de la gestión pública y de la sociedad. Tenemos acá a Philip y bueno, también lastimosamente Pedro Gamio, representante consultor del Ministerio de Energía y Minas y va a estar presente con nosotros para iniciar una discusión y un debate relacionado a cómo explorar las contribuciones nacionales hacia futuro, no solamente del Perú, no solamente América Latina, sino cómo los países van a asumir uno de los principales retos relacionados a energía y cambio climático. Recientemente se ha anunciado por ejemplo en el caso peruano que hacia el 2020 nosotros vamos a tener una matriz energética al 60% de energías renovables. Entonces la pregunta es, como mencionaba Suyana en su exposición, ¿qué entendemos como energía limpia renovable? ¿Serán las hidroeléctricas en la Amazonía consideradas energías renovables? Al parecer el Ministerio de Energía y Minas de Perú y de otros sectores piensan que así lo es. La eficiencia energética como se ha señalado en la presentación de Suyana es parte de la política nacional relacionada a energía y cambio climático. Hay un incentivo institucional financiero y de acuerdo a los hallazgos no existe ningún financiamiento al respecto. Hay un proyecto del Banco Mundial relacionado a la implementación de paneles solares a nivel rural que está avanzando lentamente pero está avanzando y creo que es una pista también que debemos seguir. Entonces yo le pediría a Filip unos breves comentarios con respecto a en el tema de contribuciones nacionales sobre todo teniendo tú la experiencia de Brasil que hoy por hoy justo ayer departíamos con algunos colegas digamos los casos de corrupción de Petrobras que han afectado a todo el sector privado y de hecho a toda la política nacional brasilera ¿cuáles serían los principales después de haber escuchado las presentaciones de Suyana y de Paula ¿cuáles serían los principales retos para que los países hacia el marzo del 2015 quieran presentar contribuciones nacionales en materia de energía ¿cuáles serían cuál crees tú que debería ser ese balance teniendo en cuenta estas amenazas de pasar por energías renovables hidroeléctricas posiblemente en la Amazonía o no darle la prioridad necesaria institucional y financiera a la eficiencia energética ¿cuáles serían Gracias Si comentar brevemente sobre las dos presentaciones como Suyano salientó 50% de las emisiones peruanas de la deforestación en la Amazonía y y ese es un poco de las medidas voluntarias principalmente por mejorías en la titulación de las tierras de los pequeños agricultores de la deforestación de la deforestación Hay otros grandes proyectos de carreteras, de perucariles, de campos de petróleo, embalses. Todos estos afectan la deforestación. Para cada proyecto abre estradas, entran personas. Hay muchos procesos que son fundamentales para la deforestación, que están fuera del foco de la gobernanza para los pequeños. Entonces creo que es importante incluir esto como parte central de el axiom. Para la parte de energía, habló sobre las biomasas, las fuentes no convencionales de energía eficiente, etc. Pero no mencionó que los grandes embalses que están planeados en Amazonía son para exportación de energía para Brasil. No es algo que será resolvido con estas medidas. Entonces es muy importante ser pensado esto dentro del gobierno peruano para la estrategia para las emisiones y también los otros impactos, que son muchos, hay grandes impactos humanos y ambientales en estos proyectos también. Entonces creo que es muy importante ser considerado. Incluso en la segunda ponencia de Paula Fuentes, habló de los esfuerzos para la transparencia para estos diversos proyectos. Y es un gran problema en Brasil, donde tenemos el BNDES, Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, que es hoy el mayor financiador externo en el mundo, pasó al Banco Mundial y otros, y es muy atuante en Brasil y en Perú, financiando estos embalses en la Amazonía. Son seis, en el acuerdo de 2010, pero Brasil y en el año, más de una dúzia de otros planeados para financiamiento con este tipo. Entonces el Banco anunció un plan de transparencia, etc., pero nunca fue hecho. Y hay un gran problema constante de los ONGs brasileños para obtener las informaciones sobre esto y así hay muy poco avance. Entonces creo que es importante que la abragencia de su ahorrar sea mayor, incluso en los bancos en Brasil, por ejemplo, y no solamente de las instituciones que mencionó, porque es el cerne de muchos de los problemas que hay con esto. Otra cosa que creo que sea omiso en mencionar, es que todos mencionaron que estos compromisos de Perú, etc., son voluntarios, pero es importante siempre que necesitan que necesitan compromisos sobre la convención del clima, que son vinculantes y no solamente voluntarios, y que el crecimiento global es la suma de todas las emisiones. Entonces no solamente los grandes o los ricos, pero todo el mundo que tiene que hacer esto y hay muchas razones porque tiene que haber esta acción ahora. Si esperan más de una década, etc., los impactos serán serán mucho mayores. Y Perú es uno de los países que va a sofrer más, por ejemplo, El Nino es un gran evento aquí, que es ahora conectado a cada elemento global, desde el tercer informe del IPCC, es oficial, que con más cada elemento global habrá más años en el Nino. Entonces es una cosa súper importante para el Perú. También hay el directamente de los glaciales, etc., que es muy importante para el suministro de agua aquí. Hay muchos impactos que van a sofrer. Entonces es una razón para el Perú ser entre los líderes para haber compromisos vinculantes, mismo que sean más brandos, pero que sean vinculantes. Y se ve la importancia hoy en Brasil, que es en la misma situación. Há solamente cosas voluntarias, la resistencia del gobierno de assumir los vínculos formales de la Convención, ha prometido hacer después de 2020, pero solamente si todos los otros países del mundo hacen primero, eso no es nunca un compromiso vinculante. Y esta semana tenemos la noticia allá de las metas financieras brasileñas, de la economía, que el país no está logrando arcar con los compromisos ya hechos, entonces pasó en el Congreso a mando del gobierno para simplemente cambiar la meta. Es decir, si es una cosa doméstica, es muy diferente de un compromiso vinculante en la Convención Internacional. Entonces es importante comenzar, mismo con compromisos pequeños pero formales. Entonces es siempre importante mencionar eso. Ok, gracias, Filip. No sé si Suyana, Paula, Suyana sobre todo. Bueno, sí, nosotros también consideramos que justamente ahora que se van a definir las INDC, y que el país tiene que definir las INDC en este marco de la Convención, pero es cierto, nuestro país al año 2000 solo contribuía el 0.4% de las emisiones, pero justamente estamos entre los 10 países más vulnerables del mundo. Entonces, que también sería bueno que el énfasis de lo que tenemos que hacer como contribuciones también se dé para el tema de la adaptación al cambio climático. Entonces, eso debería ser también una prioridad que, digamos, está quedando como que fuera, ¿no? Todo se centra más en el tema de reducción de emisiones, no tanto al tema de responder ya a los efectos que los tenemos acá, como el niño y otros tantos. Y bueno, en el cuanto, digamos, bastante breve, el tema de las INDC, en el tema de bosques, es cierto. De hecho, justamente ese tema institucional de ver que finalmente es el Ministerio de Agricultura quien define cuál es el cambio de uso del suelo y finalmente es que decide que se va a hacer palma aceitera o que se define finalmente si allí se va a hacer la explotación de un, no sé, de un lote de hidrocarburo o si allí se va a hacer una gran hidroeléctrica. En realidad, escapa mucho también a esas buenas voluntades que se quiere tener sobre el tema de conservar el bosque, ¿no? Y en el tema de energía, es cierto, justo nosotros cuestionamos que ese tema de hidroenergía se defina muy bien porque en hidroenergía, si nosotros consideramos que esas mega represas que tienen más de 2.000 megavatios, que son inmensas en la Amazonía, son energías limpias, habría que cuestionarnos, ¿no? Y es curioso que en el Plan CC Perú o en el MAPS Perú, que le dicen, estén como medidas de mitigación para el futuro. Entonces, esas incoherencias también nos llega a ver también el tema de la energía, ¿no? Entonces, también es medir que las INDCs no solamente tienen que basarse en el tema de ver el tema del GI, sino también los co-beneficios que puede tener al país estas otras actividades, ¿no? Sí, a mí me gustaría enfatizar en dos puntos. En primer lugar, en relación a la transparencia, que efectivamente los niveles de transparencia y como los mecanismos de transparencia, bueno, varían a nivel nacional, digamos, internacional. Si bien en nacional, de repente, nos podemos encontrar con marcos regulatorios y legislación en el fondo, como leyes de acceso a la información, y así que pueden ayudar como un canal de entrada a entrar a, o sea, digamos, a entrar hacia esta información. De repente, en materia internacional, si bien existen algunos estándares, en la práctica no se cumplen, no se cumplen de manera deficiente. Entonces, lo que genera enormes complicaciones en este rastreo y en este seguimiento de recursos. Y eso porque, y lo uno con el segundo punto, y eso en el sentido de por qué es que queremos saber en qué se está gastando el dinero nacional de todos y todas, o el dinero que se está recibiendo por parte de los países, porque finalmente interesa saber cuán efectivos están siendo los programas, que están siendo financiados por donantes en materia de cambio climático. Entonces, si queremos avanzar hacia esa evaluación de impacto y monitorear efectivamente, necesitamos tener mejores mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. Y también me parece interesante lo que han mencionado en relación a la hidroelectricidad y las grandes represas, porque efectivamente en la investigación nos encontramos que muchos de esos recursos que son categorizados como recursos a favor del cambio climático, digamos, tienen un montón de efectos y exnalidades negativas en materia de derechos humanos y de sostenibilidad. Y en ese sentido hay que recategorizar o redefinir cómo están siendo entendidos esos recursos, digamos. Por ejemplo, en el caso de Chile hay una sequía enorme causada por el cambio climático que en el fondo hace que la hidroelectricidad no sea una alternativa viable de energía renovable. Muchas gracias. Filipe, yo estaba preguntándote con respecto a quizás a los retos del Brasil y la hidroelectricidad. ¿Cuál sería la opción que tú ves a mediano plazo para la región? Bueno, puesto que no hay ningún, por lo menos no se ve de manera clara ni en Chile, ni en Perú, ni en Argentina, una opción de financiamiento, por ejemplo, para eficiencia energética, que genere incentivos al sector privado en su cambio de matriz productiva. Y las propuestas son muy aisladas, relacionadas a energías renovables, todavía el costo es muy alto, al parecer. No existen incentivos en el mercado. Hay una discusión de quién va a pagar el costo de la tarifa o de la conexión por el uso de energías renovables. ¿Cómo ves eso como una opción a futuro? Es muy importante ver la eficiencia energética, porque hay muchos desperdicios. Brasil es un ejemplo claro. Tenemos las duchas eléctricas para tomar baño, que son muy ineficientes. Se usa 5% de toda la electricidad en el país, solamente para calimento de agua y baño. Es un equivalente a un enorme hidroeléctrico. Es importante decir también que no es solamente la eficiencia del doméstico, porque es un uso relativamente pequeño. En Brasil son 22% solamente de energía eléctrica y es usado en lares, en las casas de la población. El resto es indústria, principalmente de otras formas. Entonces, tiene que ver eso. Y las escuelas ahí son muy malas en términos de uso de energía. Brasil suporta aluminio, que es una de las peores comodidades. Entonces, el consumo principal es la energía eléctrica. Entonces, la misma energía que Perú va a exportar hasta Brasil, una parte está exportada con aluminio. Entonces, son ejemplos de cosas que tienen que ser enfrentadas, y no constan en los planos para mitigación del efecto invernadero. Para todo, la presunción es la continuación del aumento de demanda, como si fuese todo una cosa de bienestar de la población, de uso de la población. Y no es el caso. Ok. Yo tenía una pregunta para Suyana. Casi en el informe, en el hallazgo que han encontrado en el tema de residuos sólidos, en el caso peruano, yo creo que se puede extrapolar a todas las grandes ciudades de América Latina, México, Argentina, Buenos Aires. Podemos encontrar que el manejo de residuos sólidos es terrible. Es sumamente... Lo que no tenemos... En Perú no hay un sistema de rellenos sanitarios, Lima no cuenta con ello. O sea, tenemos botaderos de basura. Entonces, ¿cuál sería como la propuesta a tomar en consideración? Porque eso es cambiar los patrones y las conductas de la sociedad. Y muchos de nosotros vivimos en esas ciudades y somos parte de ese sistema equívoco. Entonces, por lo que ha señalado, el problema de una falta de información, de acceso a información y de incentivos a nivel local son los grandes problemas, puesto que los responsables directos son las municipalidades, y son las autoridades locales. Entonces, ¿cuál crees que sea una solución para ello? Porque el Perú va, me imagino yo, a llamarse el 2015 cuando establezca su contribución, como ha señalado muy bien Philip, que es una contribución vinculante. Va a haber un carácter de obligatoriedad, puesto que se va a formalizar ante la Convención y así muchos otros países. ¿El reto cuál sería en el tema de rellenos sanitarios? De hecho, uno de los grandes retos que se propone es finalmente que nosotros los que generamos el tema de residuos sólidos podamos desgregar mejor estos residuos y reducirlos en lo posible. Sin embargo, lo que también queda en el tema de los estados es optimizar los diversos procesos de la gestión de residuos sólidos, porque uno de los grandes problemas, sobre todo el tema vinculado al tema de cambio climático, pero también al tema ambiental y social en el país, es la inadecuada disposición final de esos residuos. Entonces, como no tenemos la infraestructura donde ponerla o donde tratar esos residuos, tenemos estos procesos. En ese sentido, el compromiso, digamos, algo que faltaba o que era el diagnóstico que se coincidiera que no teníamos suficiente financiamiento para poder construir esa infraestructura. Entonces, de alguna u otra manera, con el compromiso, y justamente esa es la idea también de este tema de que el financiamiento fluya, es que se ha podido coger o se ha podido obtener financiamiento necesario para la construcción de esos 31 rellenos sanitarios. Pero que, ojo, dado que somos 30 millones, todavía no son suficientes. Entonces, todavía tenemos un proceso ahí de generar mayores problemas. Entonces, lo que también se sugiere es que, sobre todo a las municipalidades, es mejorar las capacidades técnicas que tengan ellos a nivel de que puedan también recibir mejores tributos para el pago del servicio de limpieza pública y de recolección de basura, que en el país tenemos tasas de morosidad desde el 90%, que las personas no pagan por ese servicio. Entonces, es... No pagamos. No, no se paga. Entonces, es un tema subsidiado. Entonces, hay 90% de tasa de morosidad y ello también tendría que ver con mejorar las capacidades de las municipalidades en gestión y, sobre todo, en manejo financiero. Y, Paula, el Perú hace dos meses anunció en Nueva York, en la Cumbre Climática, una negociación que se venía dando y que finalmente terminó con casi el Fondo Amazonía de la Peruana. O sea, el gobierno noruego y Alemania han suscrito un convenio con... Bueno, un memorándum de entendimiento con el gobierno peruano por 300 millones de dólares que en los próximos cinco años se tendrían que ejecutar. Y hay una serie de medidas establecidas casi imposibles de cumplir dado la performance del gobierno peruano en los últimos 15 años. Pero, digamos, todos queremos que se cumplan. Dos de ellas, te las resalto, importantes. Una primera es reducir la tasa de deforestación al 50% en los próximos cinco años. Y la segunda es titulación o formalización de 5 millones de hectáreas, especialmente de comunidades nativas, en la Amazonía como medidas y mecanismos de mitigación climática. Yo tenía dos preguntas para ti. La primera es... Bueno, tendríamos que ver el caso del Fondo Amazonía de la Brasilera y qué tan útil ha sido, qué tan efectiva ha sido. Por lo que sabemos ha sido... Podríamos decir que ha sido un fracaso. Pero en el caso peruano, dado la experiencia, el conocimiento que tú tienes sobre transparencia climática, cómo impedir que esos 300 millones de dólares se vaya al agua, ¿no? O sea, se pierda el dinero y se ejecute en gasto corriente. En contratar más consultores, en contratar más personal, pero finalmente los objetivos en el corto plazo no se cumplan. Entonces, es un riesgo de que exista ahora una promoción del financiamiento climático a través del Fondo Verde Global, que al parecer va a llegar a 10.000 millones de dólares el fondo, pese a que es necesario cerca de 100.000 millones de dólares creo que para el tratamiento de las calamidades del cambio climático. Y en el caso peruano tendríamos, entre distintos fondos, quizás vamos a anunciar en los próximos días 500 millones de dólares ya asegurados. Entonces, ¿cómo evitar que ese dinero se pierda? A través de un marco de efectividad por resultados. Yo creo valioso el monitoreo que hace la sociedad civil. O sea, sin la sociedad civil muchas veces se impiden actos de corrupción y finalmente se ajustan las líneas de trabajo para no hacer un checklist de actividades, sino lograr cambios efectivos en la implementación de política. Entonces, ¿cuál crees que sea un aporte, además del estudio que estás realizando, de la experiencia que tú tienes en el tema de transparencia? Sí, o sea, yo creo que un primer esfuerzo es que podamos identificar precisamente estos datos, esta información. O sea, levantar esa información ya es un primer esfuerzo que tiene que ser hecho, o sea, digamos, la existencia, la necesidad de mejorar los mecanismos de transparencia tanto de los donantes como de los países receptores de fondo, es urgente, digamos. Se necesitan mejorar mayores mecanismos de monitoreo social. Creo que, por una parte, levantando esta información, pero también haciendo mecanismos de seguimiento posteriores, digamos. O sea, no solamente medir, reportar, sino que también después validar la información con lo mismo. Yo creo que un trabajo con la gente que está trabajando en los gobiernos, no hemos dado cuenta con las investigaciones que muchas veces, al pedir información, por ejemplo, ya qué flujos de financiamiento se están recibiendo, ponemos a los propios gobiernos a trabajar. No se sabe dónde están esos recursos, no hay una sistematización, no se maneja exactamente, y ya a través de las solicitudes de acceso a la información, a través de estas peticiones, la información se va generando, se va sistematizando, y es más fácil hacer un monitoreo de la efectividad también después de esos programas y esos recursos. Y una segunda pregunta que olvidé mencionártela. Hay un desbalance a nivel global, en las discusiones de esta COP, se ve con mayor claridad, pero también en las políticas nacionales, y lo ha mencionado Suyana, entre el financiamiento para mitigación y para adaptación. En el caso peruano es un ejemplo de ello. Financiamiento para adaptación no hay. O sea, es casi cero. Está para gestión de desastres y de riesgos, y no hay un nivel institucional que integre, acople ambas medidas. ¿Tú cómo ves en la región el financiamiento para adaptación? O sea, por los resultados que hemos ido sacando, sí existe una clara tendencia a que existe más financiamiento hacia la mitigación. Y adaptación, siendo que América Latina y el Caribe, digamos, es una de las regiones más vulnerables en temas de adaptación también, claramente eso es una brecha que a través de estos datos también nos permite decir cuánto necesitamos, o sea, qué es lo que pasa y cuánto necesitamos, y cuánto se está dando. ¿Qué podríamos proponer al respecto? Porque no hay ningún incentivo alrededor de la adaptación, excepto ver cómo ocurren los desastres y después decir, oye, no lo prohibimos. Es una situación difícil de definir. Yo creo que primero levantando este diagnóstico y teniendo ese criterio, uno puede llegar después a exigir más, decir cuánto se está yendo, o sea, mostrando la película y el panorama general, decir cuánto se está yendo a mitigación, cuánto se está yendo a adaptación, cuánto realmente se necesita, cuáles brechas no están siendo cubiertas, cuáles son las necesidades de cada país y los impactos más profundos, uno tiene información como para poder ir a incidir directamente con propuestas y con mayores demandas. Finalmente una pregunta para los tres por respecto al tema de deforestación. Justo estábamos conversando con Mark Duroyani, que está acá presente ayer, que va a estar también en una mesa posterior, y nos señalaba que en los últimos 30, 40 años siempre se menciona en el caso peruano que el porcentaje de deforestación es el 10%, o sea, lo que varía es la extensión del bosque, cada vez la extensión del bosque se va reduciendo, pero la tasa de deforestación sigue siendo la misma, 10%, 10%, y en el caso peruano al parecer estamos hablando de 78 millones de hectáreas, o el plan de inversión forestal del FIP de 50 millones de dólares, no menciona la situación de Madre de Dios. Y si me equivoco, la estrategia red, que es de 6 a 8 millones de dólares, tampoco menciona ningún tratamiento priorizado en Madre de Dios. Entonces es un poco inconsistente quizás entre las políticas, la situación de zonas críticas en el tema de deforestación. Mi pregunta es, da la experiencia en Brasil, que se proponía hace unos años, cero deforestación, y la verdad que eso al parecer ha cambiado completamente porque es casi imposible, en el caso peruano y en la región, cómo lograr incentivos en el tema de financiamiento, en el tema de políticos institucionales al respecto, porque al parecer las políticas de nuestros países sigue siendo que la Amazonía nunca se termina, es virgen y es casi como el dorado, no es una fuente donde podemos extraer recursos ilimitados, y no hay ninguna política de tratamiento al respecto. El primero que llega se gana con todo. Entonces, ¿cuál sería tu opinión, Felipe? Bueno, en cada país hay otras maneras de manipular los números. En el Perú es de redefinir lo que es selva y lo que es sierra, para siempre tener 10% solamente deforestados. En el Brasil, mucho discurso es sobre deforestación ilegal, zero. Es muy diferente de deforestación zero, porque se puede tener deforestación ilegal, zero, simplemente redefinido lo es legal. Entonces, hay una expansión lo que es permitido, constante, y con la reformulación del Código Florestal, que fue aprobado en 2012, se abre para más deforestación, más que era ilegal o es legal. Y había amnistía sobre los crimes ambientales hasta 2008. Entonces, la presunción es de impunidad, se puede deforestar y futuramente habrá otro cambio de la política, otra amnistía, y será perdonado. Entonces, son cosas muy peligrosas en cada país para aumentar la deforestación sin haber tanta transparencia en los números. Gracias, Philip. ¿Paula? Tú me dices la deforestación en la región. Yo creo que, o sea, en base al análisis que nosotros hemos podido levantar, hemos identificado algunos recursos que pueden estar intentando paliar algo, pero, como te decía, lo que va finalmente a determinar es hacer un análisis ya mucho más nacional del nivel de impacto de esos recursos y en esos casos de deforestación y en casos como Brasil y Perú donde realmente es un problema a gran escala sobre todo interesa ver exactamente qué recursos están siendo destinados en esta materia. Entonces, ahí cuando salgan los resultados de la investigación en el tema de financiamiento internacional y todo va a ser importante del rey salido. Suyana. Digamos que yo creo que para el tema de bosques sobre todo para el tema del impulso en el tema de conservación, este tema de los flujos financieros es una oportunidad que antes no había para al menos en el tema de bosques porque tampoco hay los incentivos necesarios como para que mantengamos la conservación de los bosques. Entonces, es como una competencia de también hay que hacerlo rentable el tema de conservar los bosques. Entonces, es un poco ese tema de esa lucha. Ahora, como decíamos también, pero sería bueno que esa oportunidad de ese financiamiento que esté llegando también pueda dar beneficios a una mejor gestión del bosque. Entonces, eso involucra también por en base a la información disponible empezar a priorizar qué acciones o qué áreas pueden ser, digamos, podemos empezar a darle más impulso o para tener mayor conservación ahí en el tema de deforestación. Bueno, creo que han sido muy claras sus precisiones y agradecemos nuevamente a los expositores por su participación y a ustedes también. Con un aplauso nos despedimos y hasta la próxima. Gracias. Gracias.